Era de mano encogida Sus enemigos le oían que por ahí andaba casi todo el cuido Desde aquel día que lo vieron rajándose el cuero con unos matones Con su manita de puerco muy bien se ayudaba a meter cargadores Todos creían que era un cuento, que no era un portento, el mano tu vida Pero después del encuentro tan solo Jacinto quedaba con vida Muchas mujeres bonitas que ya sus amores le habían entregado Huyé Jacinto a los montes, mira que allá vienen por ti los soldados No tengo por qué esconderme, no soy asesino, nomás me defiendo Si no quieren entenderme, tendré que hacer frente también al gobierno Sal con las manos en alto, le grita el teniente, te tengo rodeado Yo traigo veinte de tropa y vengo a prenderte y serás fusilado Yo soy de los meros hombres, entienda teniente, soy gallo jugado Me sobran tres cargadores y voy a dejarlo sin ningún soldado Suenan balazos a muerte, Jacinto solito ni un tiro pa' allá va De la escolta y el teniente, en pocos momentos no quedaba nada Andan trescientos rurales tratando de hallarlo, se ha muerto o se ha vivo Ya van pasando los años y siguen buscando a Jacinto el Tullido